vale buenísimas tardes julio por donde por donde está saliendo adelante buenas tardes ok pues él es que está llegando muy bien en señal de 5 un poco oscilante yo estoy saliendo desde la provincia de barcelona mi nombre es jordi mi nombre de estación es 30 charly alfa tango 314 adelante julia un saludo del radiooperador jordi 30 charly alfa tango 314 jordi te saluda a julia ok julia ahora sí que te he escuchado estación hamsa estación hamsa es qsl julia vale pues muchísimas gracias repito tus señales señal de 5 radio 5 con muchas estaciones aquí llamando a la vez y es bastante dificultoso de escucharte un saludo por aquí desde la provincia de barcelona desde la costa mediterránea julia hamsa 73 copia la estación de barcelona pero bueno que entras muy bien y te copias perfectamente y aquí es un día perfecto para probar y hola buenas noches 13 de talima operador 6 aquí y aquí en kilómetros y en todas direcciones ok chris encantado hoy de escucharte te he escuchado hoy en el canal 27 yo estoy a 45 km al sur de barcelona y te estaba escuchando muy bien y como veo que hablas perfecto y español te quería preguntar una cosa y así me sacas de una duda es el tema de los repetidores de voz que hay en 27 megahercios en la banda ciudadana en funk radio 27 megahercios en alemania a ver si me puedes comentar algo de estos repetidores ya que me cuando se abre la propagación hay muchos muchos canales de canales repetidores de voz de qsl adelante chris si te escucho si así hay la moda de gateways con uso de internet pero normalmente la gente prefieren contactos directos y los que instalan los gateways con repetidores normalmente van a encontrar problemas es claro cuando montan las antenas aquí en la montaña sabes y toppen las cohesiones locales y eso causa de vez en cuando problemas sabes interferencias y pero aquí en alemania es limitado no lo sé creo que son seis canales donde es legal a instalar estos repetidores sabes y cuando la gente proban papagayos sabes pero son siempre tiempos nosotros aquí escuchamos sabes yo me encuentro muchas veces aquí en frecuencia local 27 y escuchamos y hemos pensado todo el día que estos son repetidores en todas direcciones Ok Cris, encantado de escucharte, te he escuchado en el canal 27, yo estoy a 45 km al sur de Barcelona y te estaba escuchando muy bien y como veo que hablas perfecto español, te quería preguntar una cosa y así me sacas de una duda. Es el tema de los repetidores de voz que hay en 27 MHz en la banda ciudadana, en Funk Radio, 27 MHz en Alemania, a ver si me puedes comentar algo de estos repetidores ya que cuando se abre la propagación hay muchos canales de repetidores de voz, QSL adelante, Cris. Gracias. 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 Gracias.